El señor Contrera nos recibe hoy aquí en Alabardero, en San Pedro Arcántara, este Biz Club fantástico. Lleva muchos años con mucho éxito, en plena temporada. Qué bueno, qué despliegue de personal increíble la cantidad de puestos de trabajo. Y hay que resaltarlo porque es un lugar maravilloso. Bueno, Miguel, de verdad que primero agradecerte siempre como eres con la prensa, con los medios, como nos trates y a todo el público en general. Que por eso yo creo que es uno de los factores que influye en el éxito y muchas otras cosas, que el éxito lo da todo. Bien, buenas tardes. Gracias a vosotros por acordaros de nosotros, visitarnos y nada, nosotros estamos aquí para atenderos a vosotros, tanto como los clientes y que todo el que entre por nuestras puertas se sienta como en casa, sea bien recibido, atendido y que se lleve una buena impresión y que Dios quiera repitan y tengan aquí su casa para un futuro. Estamos aquí en plena temporada, estamos en el mes de agosto, pero es que este restaurante nosotros lo estamos viendo todo el año porque vivimos aquí cerca y fluye todo el año, ¿no? Entonces, ¿cuál es el éxito, cuál es el factor clave para el éxito que tiene este restaurante? Hombre, Alabardero Bitclass, como bien has dicho antes, pues lleva ya fincado aquí en Castillones, en San Pedro, en la playa Cortigo Blanco, pues más de 25 años. Y la verdad que el gran éxito, aparte del gran equipo, del personal, la firma de Grupo de Lezama, de Alabardero Catering y demás que rodea todo lo que es la empresa y el resto de establecimientos y demás, pues en particular y aquí en Alabardero Playa, nuestro gran nombre y demás es por las paellas, ¿vale? Los arroces, aparte de que tenemos una gran carta espléndida con pescados, frituras, ensaladas, postres, pero el gran éxito es el arroz. La verdad es que hemos mencionado el despliegue de personal, o sea, hay muchísimos puestos de trabajo, estábamos contando los camareros y son muchos, entre jefes de rango, sommelier, metres, de todo, ¿no? O sea, es un equipo muy grande, ¿cuántos en total? Hombre, en agosto llegamos a los 60, 65, para atender todas las visitas que al día nos dan tanto de almuerzo como cena, cubrir turnos, descansos, que el personal esté holgado y podamos llegar bien a dar un buen servicio de calidad, pues, que es lo que Marbella es, y nuestro restaurante y la marca, pues, pues sí, somos unos 65 en plantilla, el mes de agosto. Yo digo, familias que comen, ¿eh?, de esta empresa. Y, bueno, hemos resaltado los arroces, que sí es verdad que yo no sé cómo hacéis, qué punto se le da a los arroces, luego no hablará igual a ver si tenemos tiempo de hablar con el Che, porque yo no sé cuál es el lente fundamental de que todos los arroces salen perfectos, con el grano suelto, sabroso, es un referente. Sí. Hombre, la verdad que yo creo que en la vida todo con cariño, amor, todo funciona bien y demás, y el gran secreto de los arroces son los cardos, los cocineros que trabajan en la partida de los arroces en su departamento de cocina, que le ponen mucho cariño, amor, gran producto del día, buenos cardos, mucho tiempo en la elaboración y la cocción de los cardos, y, pues, eso. Esto fresquísimo, hemos visto esas cigalas, esas gambas, si es que vamos. Aparte de los arroces, que el plato parece que sea, incorporáis platos nuevos siempre en la carta en verano, algunos son estrellas, que no se pueden cambiar, me imagino, pero, como el pescadito y eso, pero, ¿platos nuevos de este año para resaltar? Sí, siempre en verano, pues, por la tendencia un poquito, platos más frescos, más livianos, cositas más a la plancha, más ensaladitas, alguna innovación, una croquetita de rabo de toro, algún arroz nuevo también con ajete, gambones y ajito tierno, ¿vale? Y luego, pues, en todas las partidas, siempre en el frío, a lo mejor una ensaladita fresquita, una innovadora ensaladilla rusa con aguacate a la menta, o, ¿vale? Siempre tenemos cositas. Hablando de la menta, bueno, no de la menta exactamente, yo creo que ahora tú lo defines, había un plato que hemos probado con atún, ¿sabes? Está muy de moda, atún de barbates, atún que tenemos aquí al lado, en Cádiz, que lo tenemos aquí al ladito, y qué bueno era con esta salsa, que no sé si llamaba wasabi o... Defínemela. Sí, es uno de los clásicos que incorporamos en nuestra carta hace ya 4 o 5 años, y la verdad que no sale casi ni en invierno, porque ya son tantas las peticiones que tenemos de clientes cuando vienen que no lo podemos sacar de la carta, aunque sea un plato quizás más veraniego porque frío, es un atún rojo de barbates, lo marinamos y lo cortamos, fileteamos, y luego lleva una picadita de aguacate, tomatitos, picada de kikos, y luego lleva, para acompañarlo, una maonesa de wasabi, que es el ajo japonés este que está tan de moda un poquito, pero lo suavizamos un poquito y lo hacemos maonesa para que no esté tan picante y se pueda acompañar bien con el atuncito, con unos crackers y unas tostitas. Bueno, estamos de día, estamos almorzando, pero de noche esto es alucinante, además ya con la fresquita, el sol, es una maravilla, ¿eh? Sí, hombre, de día, pues, hasta el sol, estamos en plena playa y en pleno agosto hace calor, bueno, tenemos siempre la piscinita para refrescarnos, tenemos la playa también que está al lado, y luego por las noches, pues, nada, la luz, las velitas, pues, la noche es otro concepto totalmente distinto. Bueno, invitaros a que lo conozcáis, a todos aquellos que nos quieran acompañar, pues, aquí nos tienen durante todo el mes de agosto, que la verdad es que las noches son más fresquitas, damos un gran servicio, tenemos muchas sugerencias, los espetitos también que tenemos, ¿vale? Y nada, desearos que nos visitéis mucho y que sigáis viéndonos aquí. También te quiero preguntar por el club de, o sea, lo que es la piscina, ¿no? Que tiene maravillosa, porque incluso yo he pasado por aquí de noche dando un paseo y he visto alguna fiesta privada de noche, que quedaba preciosa, ¿no? Y yo digo, mira, qué bonito conceso también para celebrar algo íntimo, un cumpleaños, cualquier fiesta de verano, ahí en el víspero de la piscina. Sí, hombre, nosotros, sí, la verdad que sí, hacemos ahora en verano, pues, sí, solemos hacer algún aniversario, alguna fiesta de cumpleaños, clientes muy de la casa que nos conocen, pues, nos contratan sus eventos también aquí en la piscinita por la noche o en alguno de los espacios de restaurante o de las terrazas. Y siempre saber que tenemos a la Bardero Catering, que es el gran especialista en eventos fuera del establecimiento, a domicilio, en Amalud, que es un espacio nuevo que tenemos en Marbella, ¿vale? Y que ahí también lo tenéis, ¿vale? Pero es que sí, que la piscinita, cualquier evento a pie de playa, con las luces y demás, como he comentado antes, por las noches es un espectáculo, ¿vale? Las balinesas, el concepto blanquito, la piscina es... queda muy bonito. Cualquier cosita y cualquier montaje por la noche, ¿qué haces? La verdad es que todo el grupo de profesionales que formáis el grupo de la Bardero, sois geniales, ¿no? Y nosotros siempre que hemos estado con vosotros, tan atentos, he visto, tratando a la clientela, ¿no? Y a los medios, fenomenal, siempre, tú igual, siempre, Miguel, tú igual, siempre, con esa sonrisa. Y luego, bueno, la escuela que tenéis también del grupo de la Bardero, ahora me imagino que ha sido los chicos que estudian las prácticas, ¿no? Como otros años, si lo hemos grabado. Sí, correcto. Siempre, todos los años, pues tenemos alguna incorporación. El año pasado, como bien has dicho, teníamos, me acuerdo, que a la chica Natalia. Este año tenemos un par de chicos que son de a mí de la escuela. Tenemos a Jorge, tenemos a Uzuel, tenemos un par de chicos también que nos acompañan y están en el servicio de sala y son también, pues, grandes profesionales que salen de la escuela y que mejor termine y cierre de curso que terminar formándolos aquí en agosto en la Bardero Bicclac. Enhorabuena. Y, bueno, yo sé que estás trabajando, pero, bueno, dentro de eso también feliz verano, ¿eh? Que, bueno, que da alegría también ver esto llena, como lo hemos visto hoy, que estaba llenísimo. La gente venía y dice, está todo reservado, señora, no podemos, porque está todo reservado. Pero es que, verdad, da alegría ver los negocios funcionando. La verdad que sí, tener el establecimiento lleno y, hombre, nos da, no es vergüenza ni apuro, pero decir que no, pues a veces, pero es que no podemos. Cuando no hay espacio, pues lo mejor es decir, pues reservar con tiempo, que podamos atender, que tengamos confirmada su mesita y, nada, muchas gracias a vosotros, que sois los que nos queréis y nos dais el cariño y, 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 y. Hemos disfrutado comiéndonos la sigalita, del arroz tan bueno, el atún, bueno, los boquerones que son típicos también de Málaga, de todos los productos que hemos visto que eran frescos, que eran servidos con cariño, el personal, una maravilla. ¿Qué te puedo decir? Sin embargo, que tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo, de verdad, felicidades. Y muchas gracias por tratarnos siempre con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ¿verdad? ¿Vale? Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis, a Lavardero Playa, ¿vale? Gracias. Hablamos con Jorge de El Salvador, que es de Ávila, y acaba de terminar sus estudios en la escuela Lavardero, y que ya contento con su título de Bajo el Brazo, y, bueno, una profesión que me imagino que él ama, que le gusta, por eso está en ello, vamos a preguntárselo, y así, bueno, pues los que tengan intención de estar por la hostelería, que sepa a qué, bueno, a qué se van a enfrentar. Bueno, pues, enhorabuena por tu título recién. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, terminé en junio la escuela de hostelería, y ahora, ahora a dedicarse al oficio. ¿Qué fue lo que te atrajo de esta profesión? Bueno, yo anteriormente estudié la carrera de económicas en inglés, pero a mí siempre me había llamado mucho la atención lo que es el mundo de la hostelería, y nada, de un día para otro hablé con mis padres y decidí que me quería formar en hostelería, pero formar, no empezar a trabajar así de libre, sino que yo quería formarme y empezar a trabajar en la hostelería, pero con una formación previa, que creo que es muy importante. Es verdad que muchas veces comentamos en tu curso con los compañeros, de los medios, que nos dedicamos también al sector de gastronomía, que no te encuentras en todos los sitios un equipo de profesionales, ¿no? Es mucho, bueno, pues contrato, aunque sea el guardacoche, para cubrir este evento y salgo del paso, ¿no? ¿Cómo veías, es por eso que tú empezaste a llamar esta profesión desde el punto de vista profesional? Sí, o sea, considero que la formación es muy importante porque si te fijas últimamente en los últimos años en España, a ti te preguntaban que cuál era tu profesión y decías que te dedicabas a la hostelería, bien cocina o sala, y todo el mundo pensaba, bueno, seguro que se está sacando un dinero o no vale para otra cosa y por eso ha terminado en la hostelería. Entonces creo que la formación hoy en día nos está ayudando a que nos valoren mucho más, tanto a los cocineros como a los camareros. Entonces hay una gran diferencia entre una persona que está formada para trabajar en la hostelería y en la que no, desde el respeto, porque para trabajar tenemos que valer todos, pero sí que hay ciertos detalles que marcan la diferencia cuando tú te has formado en hostelería hoy y cuando no. ¿Cuáles son, diríamos, los factores fundamentales que tú has aprendido o los valores, ¿no? Que haces durante tu... No te voy a decir que me hables de todo lo que has estudiado, pero sí, por ejemplo, de lo que te ha hecho realmente, pues ve otras perspectivas y enfocadas también al turismo y cuáles han sido los puntos más destacados, ¿no? De ese aprendizaje tuyo por la escuela. O sea, a mí en la Escuela de Hostelería de Sevilla me han enseñado sobre todo a tratar con el público y sobre todo a saber organizarte y a saber valorar tu trabajo. Con esto me refiero a que, bueno, en mi caso que me dedico a la sala, el trato con el público es muy importante. Tienes que saber cómo dirigirte a las personas en los diferentes ámbitos en los que puedas trabajar. Por ponerte un ejemplo, no es lo mismo trabajar en un restaurante de Tres Estrellas Michelin que trabajar en un bar de barrio. Entonces, eso y la organización, que creo que es muy importante, y luego el saber valorar tu trabajo y lo que debes de conseguir en un trabajo. O sea, yo pienso que es muy importante que un camarero sepa que lo más importante es que el cliente se vaya contento. Ya apartando las propinas, y eso se consigue en la forma en la que damos el servicio y que al fin y al cabo nuestro objetivo es que el cliente se vaya con una sonrisa y se vaya contento. Eso es a lo que a mí me han inculcado y lo que me han enseñado. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Piensas tener tu restaurante, tu negocio? Yo a largo plazo yo no quiero tener un negocio propio. En mi caso, porque yo me considero una persona que puedo rendir muy bien, pero siempre teniendo una responsabilidad por encima de ti. O sea, en el momento en el que tú tienes un restaurante debes de dejar de lado lo que es la sala pura y la cocina porque pasas a ser un empresario. Entonces, tu puesto de trabajo, aunque te dediques a la hostelería, ya no es el de ser un camarero, un maître, un jefe de cocina, un cocinero, sino que también tu puesto ya pasa a ser el de un propietario, el de un empresario. Y eso es completamente diferente porque ahí entran muchísimos factores más en juego. Tienes tu rango y que hay personas que dependen de ti, ¿no? ¿Qué piensas que es más difícil? ¿Enseñarlo? ¿Transmitir lo que tú sabes a otro? No, no, no. Desde el punto de vista de tener una responsabilidad, bien sea jefe de rango, sea sus maîtres, todo esto desde mi punto de vista. Creo que lo más importante es que a las personas sean las que tienes que delegar. O sea, es muy importante saber delegar en personas porque al fin y al cabo tú no lo puedes hacer todo. Entonces, como tienes que delegar en personas, es muy importante transmitirles seguridad. Seguridad al hacer las cosas a esas personas, si no al final todo va a salir mal. Si tú no te fías de una persona en la que tienes que delegar, al final no te van a salir las cosas bien. Entonces, creo que lo más importante cuando tienes una responsabilidad es transmitir la seguridad a esa persona. Que esa persona te vea y haces las cosas de una forma segura para que él lo haga de la misma forma. Tenemos que tienes muy buena escuela y que te gusta lo que hace porque lo que has hablado se ve que lo hace con cariño. Así que te deseamos mucho éxito en tu etapa ya, con tu título para trabajar y que triunfe en todo lo que desee. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos ahora con nuestro señor Barra, José Barra, que nos atiende fenomenalmente bien. Es un gran profesional, un gran suministro, que hoy nos va a hablar de su profesión, para que todo el mundo conozca un poquito más, que es una gran profesión que hoy día es muy complicado porque es el mundo de los carros, cada vez se extiende más y más y más y más. Y es todo un mundo. Y ellos son expertos en dar a conocer lo mejor que hay en el mercado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué más sueño ya aquí en esa profesión que te apasiona? Sí, bueno, es una de las pasiones de mi vida, claro. Es un mundo muy agradecido y aparte te aporta mucho, tanto a nivel cultural, luego conocer gente. Yo siempre he dicho que, aparte profesionalmente, este mundo lo que me ha aportado es conocer grandes personas. ¿Qué consiste tu trabajo? Bueno, mi trabajo consiste, digamos, está enfocado un poco a controlar todo lo que es la bebida en el restaurante, no solamente los vinos, sino los alcoholes. Y, bueno, intentar enfocar mi carta a la carta que tenemos en la comida, ¿no? Y buscar luego con el cliente, pues, encajarle el vino, darle la satisfacción y que él se encuentre a gusto. Y tenemos un abanico importante de vino para satisfacer todos los gustos, ¿no? Porque los vinos hay mucha variedad, afortunadamente, y mucho gusto y, bueno, principalmente eso, ayudar al cliente, enfocarle y guiarle un poco y traer, pues, eso, novedades y lo mejor que haya en el mercado e intentar tener una buena referencia, ¿no? Que se encuentren a gusto en esta casa. Realmente hoy día, porque como todo avanza tanto, ¿no? Y, bueno, se cuenta con tanta información, ¿no? Pero realmente el maridaje está muy de moda, ¿no? O sea, ya antes íbamos a comer, íbamos a comer, íbamos a comer, y parecía que tenía menos importancia los caldos, ¿no? Que íbamos a acompañar esa comida. Pero hoy día el maridaje es fundamental, ¿no? Porque cuando se veamos de disfrutar de una gastronomía tan excelente como la que tenéis aquí en Alabardero, es muy importante, ¿no?, regarla, ¿no?, con acertar, diríamos, ¿no? Sí, no, esto es una cuestión, bueno, a mí es una de las cosas que más me gusta. Pues nosotros organizamos de vez en cuando un menú maridaje para los clientes, digamos, plato de vino, que esto me motiva, ¿no?, porque me hace comerme un poquito la cabeza, como yo digo, para encontrar el maridaje idóneo, ¿no?, que estén las dos cosas bien casadas. Pero en el día a día también se ve que, bueno, saliendo de las demorecciones clásicas, pues los clientes ya a lo mejor se paran un poquito y dicen, a ver, José, ¿qué tipo de arroz hemos pedido este? No, tráenos algo que nos vaya de acuerdo. Ya no es directamente, oye, tráeme un vino directamente. Si nos, mira, hemos pedido este tipo de comida, tráenos algo que a mí me encanta, que me dejen esa libertad, ¿no?, que también es porque te ha ganado la confianza de ellos, ¿no?, y te dicen, bueno, pues tráenos algo que nos cuadre, ¿no?, que es un compromiso, ¿no? Sí, por eso digo que es una cosa, un aliciente bueno, porque es un riesgo, pero también es un aliciente para tu día a día, porque si no te conviertes en una persona que abre botellas de vino. Yo no quiero ser eso, yo quiero ser algo más, ¿no?, para mis clientes. Entonces eso me motiva, me ayuda a seguir ilusionado y a seguir creciendo, claro. Me ha salido idea, bueno, de todos sitios, ¿no?, de todos los lugares y, bueno, y algunos que maritan con todo, otros que tal, que si los ha frutado, hay una cantidad de variedades. ¿Vosotros os consideráis personas, no sé, lo que soy de mantener, ¿no?, una línea también, o sos innovadores también en probar y darle a conocer cosas nuevas a vuestros clientes? No, 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 para nada, para nada. Si es lo que te comentaba, no, afortunadamente somos inquietos. Y esto es lo bueno, ¿no?, de, no somos para nada, estamos inquietos, estamos, miramos todo, miramos lo que se mueve, miramos las cosas nuevas, los vinos, afortunadamente, hay, había regiones que tenían unos vinos de baja calidad, hoy en día han cambiado todo porque todo se basa en la viticultura y la viticultura, afortunadamente, en España ha cambiado mucho y esto ha ayudado mucho al mundo del vino, sobre todo, y a nosotros también porque nos pone más fácil y también nos abre el abanico, no está encasillado en ciertas regiones, ¿no?, sino ves vinos de calidad, a buen precio y en otras regiones que a lo mejor nadie se espera, ¿no? Estamos hablando de vinos de otras regiones, Cádiz, Jomilla, han mejorado mucho, Alicante, que antes eran impensables y ahora, por ejemplo, por dar un ejemplo, Ronda, que lo tenemos ahí al lado, que es espectacular, Granada, sobre todo los vinos andaluces, yo lo intento mover mucho, busco los que hay idóneos para mi restaurante, pero te digo que no da muchas satisfacciones y para nada somos inquietos, somos todo lo contrario, somos... Yo me refería al cliente, ¿no?, que hay clientes, ¿verdad?, que no salen de... No, no, esto es lo que me gusta y de aquí no salgo, ¿no?, es complicado, ¿no?, algunas veces esas mentalidades que son cerradas y solo consumen esto de hacerle tomar otra cosa, ¿no? Claro, también te digo que nuestra figura, te digo por todos los compañeros que sean sumilleres, nuestra figura aporta esto, ¿no?, y provocamos, no lo debemos provocar, y yo he provocado muchos clientes que bebían siempre Rioja y no te digo lo que están bebiendo ahora, ni se lo piensan, y dicen, pero bueno, esto existe, era así, pues sí, no vamos a decir de una opción de origen, pero casi un cambio radical para ello, ¿no? Y eso es, claro, lo que te digo, eso es ilusionarte, provocarle y darle garantía, porque le das un vino de garantía, ¿no? Por eso te digo que es un trabajo aliciente porque, eso, te tienes que mover, complicarte la vida, como yo digo, pero luego recibes satisfacción porque dice, oye, mira, hay un cliente que nunca pensé que lo iba a cambiar y ahora está tomando este tipo de vino. Exacto, ¿no? Y luego, pues, sin darte cuenta, establece una relación de afectividad entre el cliente y tú, ¿no? Y esto también es mío. Es un ejemplo, pues bueno, aquí vemos muchos españoles que tenéis todos los años, tenemos la clientela de españoles todo el año, ¿no? Y los extranjeros. También, ¿eh? La suerte que tenemos, ¿no? En este restaurante, que hay un trabajo detrás, hecho por todo el equipo, que siempre lo comentamos, es la fidelidad. Y esto nos garantiza un trabajo diario, día a día. Y es lo más importante, ¿no? Cuando tú tienes fidelidad en la clientela, abres las puertas y sabes que van a verse, ¿no? Y siempre ves las caras conocidas, esto es una satisfacción. Algo pasa bueno cuando te repites, ¿no? Y luego hay clientes nuevos que no nos concen, que vienen con una referencia del cliente nuestro que ha hablado y dicen, oye, y repiten. Entonces, más satisfacción todavía, ¿no? Porque algo estamos haciendo bien. Bueno, ese algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? Cuando la gente habla bien de vosotros. Lo acaba de decir el dueño un saludote con que la expresión más idónea no puede ser. Muchísimas gracias, de verdad hemos disfrutado este día maravilloso. Y que, bueno, ya hemos visto el despliegue de profesionales que tenéis. Incluso hemos entrevistado a un recién salido, a un chico que ha hablado fenomenal y lo tiene todo tan claro que nos ilumbra de verdad, de ver la juventud lo fuerte que viene. Sí, mi compañero Jorge, ¿no? Es un encanto. Un chico que está ahí con la Escuela de Sevilla, que había venido aquí. Y, bueno, se ha integrado muy bien el ambiente. Ya, bueno, es lo que te digo, ¿no? El equipo es magnífico y se integra en todo rápido. Y súper agradecido, claro. Me salió en la pena por tu trabajo y muchísimas gracias por atendernos, como lo habéis hecho hoy y siempre que estamos aquí. Y a vuestros clientes, que están todos encantados. Para nosotros es un placer, ya te digo. Es una satisfacción. Y aquí está vuestra casa, la tenía aquí, en las puertas abiertas siempre. Nada, a ustedes. Nada, a ustedes. Nada, a ustedes. Te digo. Nada, a ustedes. Gracias por ver el video.